Dale a la epra llegar al lugar ¿Qué? Hey, que años he requisitado Ser Roblox y hoy estoy aquí en Adobe Y estoy en mi casa, en mi colchoneta Bueno, esto no es una colchoneta, ¿qué es esto? Una tubbona, no sé qué es, es muy feo Parece la piel de un plátano No me gusta nada, pero es lo que tengo, tío Solo tengo tres de estos y por algún motivo Dije, los voy a poner del mismo color Y es el color más feo que había posible Yo no sé, algún día tengo que Decorar esta casa, tío, porque está muy chula Pero está vacía, que te cagas Así que chicos, como habéis visto en el vídeo De hoy, vamos a ir a abrir Unos huevos australianos, porque tengo Como veis, un montón, he comprado un montón De huevos, me quedan algunos de Navidad Estos creo que ya me los voy a quedar El otro día di cuatro, creo Uy, ha entrado alguien, tío ¿Qué? ¿Quién era esa persona que ha entrado? Bueno, da igual, vamos Chicos, a hacer una cosa muy importante Y es que podéis pasar por el canal de Twitch de Luli Que estará en pantalla ahora mismo Y también podéis usar el código de estrella De Señorita Luli En vuestra compra de Robux Que nos ayuda un montón Y dicho esto, podéis dejar un like Muy grande ahora en el vídeo Y lo dicho Vamos a abrir un montón de huevos australianos Porque no tengo ningún canguro, tío No me queda ningún canguro Y creo que tortugas tampoco tengo O sea, es lamentable Lo que está pasando ahora es muy lamentable Mira, la persona que ha entrado antes, tío ¿Quién es? ¡Hada mágica! Uy, ya empezamos con los roleplayers estos raros, tío A ver, ¿qué quiere? Eh... Hola Hola Tú eres de rank Eh... Sí El real Eh... Claro No, el de mentira Soy el de mentira Soy el de rank de mentira Mira Tengo una etiqueta aquí que pone Fabricado en China Venga ¿Qué quiere esta señora? Hada mágica Uy, qué pequeña, ¿no? Es como... Una mini hada mágica Me han dicho muchos de rankitos Que estás buscando mascotas legendarias ¡Legendrarias! Madre mía, eh ¿Con dra? Uf Esas no tengo ninguna No tengo ninguna legendaria Eh... Sí Yo quiero mascotas, en verdad Quiero un canguro Quiero... Un canguro A ver Yo te puedo llevar a un... A un legar Donde te puedo dar muchas gratis ¿A un legar? ¿A un legar? ¿Qué es eso? Es algo... Es jerga de hada Pues yo no me entero de nada, eh Madre mía, ¿eso qué debe ser? Un lugar Uh... Un mágico mundo Es que mezclo varios lenguajes Ah, es que es un hada internacional Vale, vale, vale Uh... Yo quiero Pero... ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién es esta señora, tío? What the hell? Who are you? Who are you? What... What are you doing in my house? Un hada mágica Tú sígueme Madre mía, eh Sí que mezcla idioma Vale, vale Vamos, vamos, vamos Yo la voy a seguir Yo la voy a seguir No me fío un carajo de esto O sea, esto suena a timo Que flipas Pero bueno Vamos a seguir a un hada mágica En verdad una vez nos dieron cosas gratis Un hada mágica A ver si... A ver si esta me da cosas también, tío Yo quiero cositas ¡Quiero cositas! ¡Quiero cositas! A ver ¿A dónde hay que ir? ¿Hay que ir a esta casa? Se ha metido en una casa esta pequeña, amarilla Oh, vale Tiene como una zona así rara ¿Qué es esto? ¿Qué es este sitio? ¿Este sitio, tío? O sea... Es como que está en una casa muy random O sea, me esperaba ahí como que me llevas a un bosque o algo así, ¿sabes? Dale a la epra llegar al lugar ¿Qué? ¿Qué dice? Pero, pero, pero ¿Qué es este sitio? Hada mágica Oh my god ¿Dónde estamos, tío? Este sitio es muy raro Tiene una fuente aquí Tiene aquí como unas sillas raras Creo que está en shock ¿Se ha muerto el hada? A ver Es un sitio donde te dan mascotas legendarias Sí, sí, sí Pero ¿Por qué está en una casa pequeña? A ver Pequeña Vamos a la fiesta de la piscina Qué bien, tío La hada esta está fatal de la cabeza, ¿eh? Creo que no dije muy bien esta hada Yo creo que tanto idioma se le ha quedado Porque es pequeño como yo Pero parece una casa por fuera Uh, pero yo me esperaba Pensaba que las hadas vivían en plan en un sitio chungo Tú sígueme A ver, vale Vale, se ha metido ahí en el agujero este Uh, vale Uy Ok, ok Hay un señor ahí Vale Supongo que ese también está ahí como haciendo cosas ¿Qué es eso? Una nutria Pero eso no es legendario, ¿eh? ¿Pero qué quieren? Que me meta ahí dentro, tío Esto tiene una pinta del timo Que te cagas O sea, ¿qué es este sitio? Entra y la coges Pero Pero eso No es un canguro Espérate, espérate ¿Qué es esta gente, tío? O sea, a ver A ver, primero Eso no es un canguro Luego se transforma Oh my god Esto es como interesante A mí me interesa Me he sentado Me he sentado dentro A ver Uy Uy Ya no es tan adorable Ahora es como Muy larguilucha Ja, 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 ja Tradeo huevos australianos por Robux Has caído, pringado Pero esta gente, tío O sea, vamos a ver ¿Se piensan de verdad que he caído? Por favor, ¿qué es esto? ¿Es una maldita celda? ¿Y hay un...? ¿Qué lamentable? Ja, 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 ja Me meo Pero, pero, pero Pero esta gente ¿De qué te meas tú? Voy a poner Ve al baño Amigo Tienes que darnos Todas tus mascotas Claro, claro Lo pone Lo pone En las normas De la zombie No, no quiero A ver, a ver ¿A dónde va su plan? Desde aquí Ya No, no, no No, no Somos tus mayores haters Como tienes un montón De mascotas buenas Nos las da Sí o sí Pues no saldrás nunca Ese Es vuestro Plan No Os vais A desconectar Nunca El mejor plan A ver A ver Y si me Desconecto Yo ¿Qué pasa aquí, tío? Apareces aquí otra vez Está maldito ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué se está inventando, tío? ¿Pero qué trola es esa? Pero eso es más falso Vaya Eso es más falso Que una moneda de 3 euros Tío ¿Qué está diciendo esta gente? Madre mía Le echaremos una poción mágica Al asiento Lo voy a poner Me enseña La Poción A ver, a ver Quiero pruebas Quiero pruebas Oh, wow El batido de proteínas Oh, wow Una poción de antigrafe Oh, increíble Oh, lo mezclas Oh Oh Lo mezclamos y se hace Magia Ok, dude Pero, pero vamos a ver Vamos A ver Vamos a ver Has flipado No, no, no has flipado ¿Sabéis que tengo Un botón Para salir De la casa? No Hay un botón A la izquierda Para salirse de la casa, tío Pero está bugueado ¿Qué dice este? ¿De qué está bugueado? Tonto Madre mía Voy a A ver A ver Esto Va a ir Así Os voy A reportar Y Le voy A decir El No, no Le voy a decir Vuestro Nombre A todos Los de Rankitos Para que Os reporten Así Os banean Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma por saco No, 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 no Por favor Ahora no Ahora no Vaya, vaya Te voy a decir Entrad Entrad Aquí Ponedme Una silla Fuera Please, please, please Please, please Claro, claro Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Marrano Anda Anda, anda Mira Se ha matado Se ha matado El hada Se ha matado Oh my god Toma Primera Baneada Escrito primera Como el culo No, no, no Please Ahora qué Ah, no, mira Ahí está Vaya tela, chaval Ahora qué Tontos Madre mía Madre mía A ver Me tenéis Que Prometer Que No Estafaréis Más Si me Entero Por algún Derranquito Que Estafáis Os Reportaré Ala, ala, ala Toma, toma, toma Prometido No, no, no Promesa Vaya, vaya Vaya Pues ahora Los voy a atracar yo No, en verdad No Debería quedarme con alguna mascota De ellos Estoy pensando Y Dadme Una mascota Por las Molestias Espérate, espérate Me voy a poner para que me pueda dar todo el mundo Vale, me puede dar todo el mundo Venga Ya están Desembuchando Mira, vale Dice Venga, va Tú Empanado Dame una mascota Oh, guau Un Robin Oye Una mascota gratis Es una mascota gratis ¿Qué queréis que os diga? Me la llevo yo Para mí, para siempre Y bueno Se lo he prometido A esta gente No les voy a enseñar su nombre ¿Vale? No les voy a enseñar su nombre Hasta que Hasta que me entere yo De que han hecho algo chungo ¿Vale? Así que Voy a decirles Ale Me piro Pringaos Estafadores Guarros Adiós y perdón Ala, ala Venga Adiós Asquerosos Marranos Madre mía Vámonos para la casa Y a tomar por saco Vaya Vaya día Más intensito Tío Bueno Yo creo que vamos a dejar El vídeo por aquí Porque ya Ha sido suficiente Con esto Me han fastidiado Todo el vídeo Me han fastidiado Esta gente Así que vamos a meternos rápido En nuestra casa Voy a cerrarla Tío No quiero que se meta nadie Ya raro Y vamos a despedir El vídeo por aquí Así que Pues bueno Pues bueno chicos Si os ha gustado El vídeo Jadame vuestro like Y no olvidéis que Podéis suscribiros También podéis pasar por el canal El link Que está en la descripción Y está en la pantalla Ahora mismo Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós